Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu Supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta el 50% más que es la ñapa Supergiros. Aplican términos y condiciones autorizado de tu suerte. Este es el sorteo 3.4338 de la caribeña, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de tu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0655. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia, también en nuestra aplicación Supergiros móvil. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 7, 93-27. 93-27 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 21 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Tubará en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. ¡Feliz noche!